Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La ñapa continúa, gánate 50% más en tu premio de chance de tres cifras. Solo des acercarte a nuestro punto de supergiros más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta de la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones autorizados, suerte. A supergiros llega la camillonaria de Colombia. Cada cinco minutos gana hasta 462 millones de pesos. Espérala, ¿para qué giros cuando hay supergiros? Bienvenidos al sorteo número 4877 de la caribeña, sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 82-34. Así comienzan a jugar las balutas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Llegó a Colombia, raspa y listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son más de 237 mil millones de pesos en premios. Encuentro en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y listo, autoriza Col Juegos. Se han detenido las balutas y pronto conoceremos el número ganador de la tarde de hoy. En la primera baluta tenemos el número 7. En la segunda baluta tenemos el número 8. En la tercera baluta tenemos el número 0. Y en la cuarta y última baluta, para conocer el número ganador de este sorteo, tenemos el número 9. 7809 es el número ganador del sorteo de hoy, 18 de julio del año 2022. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Baranó en el departamento del Atlántico. Ahora en la red de puntos supergiros, juega baloto y baloto revancha y conviértete en millonario. Autoriza Col Juegos, válido para mayores de 18 años. Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo hoy a las 10 y 30 de la noche. La caribeña, que la ganas, que la goza. Feliz tarde.